Precios que también nota el sector de la hostelería tras la pandemia han tenido que hacer frente a las consecuencias que ha dejado el conflicto entre Rusia y Ucrania y que disparaban los precios por ejemplo del aceite o la luz por la que ahora pagan el doble en la factura. Según Ostecar los carnavales han sido positivos para bares y restaurantes y auguran un verano con buenas cifras de ocupación aunque temen por la zona del mar menor. Un 10% de beneficios para el sector de la hostelería tras el carnaval. Corto es muy intenso y solamente el desfile pero si se supone sobre todo el ambiente la alegría y que la gente salga nos da un poco más de motivación a seguir trabajando. Buenas expectativas tenían para este fin de semana con el día de fiesta de la región. 40 chiringuitos se ponían en funcionamiento. Está costando arrancar todavía para las alturas que estamos de temporada. Y sin duda preocupa que la afluencia de público no llega a la zona del litoral mar menorense. Va arrancando poco a poco parece que el agua va mejorando la imagen pero le está costando todavía. En cuanto a precios Ostecar califica de insostenible las subidas continuas. El producto vegetal ha subido, la carne ha subido por el tema de los piensos, los aceites, los suministros, no ha subido todo. Así que lo único que estamos manteniendo también han subido las cargas sociales de la gente. Lo que les supone entre un 30 y un 35% más de gasto para ellos. Estamos pagando casi un 30 o 40% más de lo que realmente estamos pagando anteriormente. Y hasta un 20% de pérdidas. La luz estamos casi doblando los recibos de hace 6-7 meses y el tema del gas pasa prácticamente igual. Algo que no puede encargar al cliente porque el sector acabaría en quiebra. Ahora miran al verano esperanzados. Lo que nos da miedo ya es la caída del verano. A partir de septiembre y octubre es cuando realmente la gente va a empezar a recortarse. Todo va a ser un poco más complicado. Por eso esperemos que este verano sea un verano donde la gente pueda trabajar bien y poder tener esas previsiones hasta que llegue otra vez la Navidad. Para seguir relanzando el sector. ¡Gracias!